Un clásico de infarto, de lujos, de pasión, de gran entrega y de polémicas se vivió este domingo 23 de marzo. Tan solo 15 minutos después, el francés Karim Benzema anotó el gol del empate. El volante Ángel Di María realizó la asistencia. El francés volvió a encontrarse con el gol para adelantar al Real Madrid. A pocos minutos de terminar el primer tiempo, el delantero argentino Lionel Messi comenzó a brillar. Cristiano Ronaldo desde el punto penal marcó el tercer gol del partido para los dirigidos por Carlos Ancelotti. Lionel Messi fue el héroe de la jornada al convertir dos goles desde el punto penal. Con este resultado, el posible ganador de la Liga Española aún es incierto. Desde Caracas, Tomás Rodríguez, Noti Minutos.